¿Qué tal? Feliz lunes, se les saluda Giselle López. Y Cristina Puig, damos inicio inmediatamente. Autoridades del Condado Pinelas investigan un tiroteo que involucra a un policía en un complejo de apartamentos en Palm Harbor. Así es, y Natalia Rodríguez se encuentra en vivo desde allí. Un monumento al soldado confederado se mudará de un parque del centro de Lakeland, ahora que se recaudó los fondos. Un reconocido barbero hispano de la localidad de Eagle City murió el fin de semana en un accidente de tránsito aquí en Tampa. Y lamentablemente, así es Giselle, la comunidad se encuentra consternada, pues la víctima era conocida por apoyar a los latinos de la zona. Y a esta hora nos enlazamos en vivo con... ...notas de política del aspirante republicano a la gobernación por Florida, Ron DeSantis, aseguró que la alta participación en la votación... ...desde nueve meses de la masacre de Parkland, estudiantes y activistas están listos para ejercer su derecho al voto. Hablando de esto, un reciente informe basado en el número de funcionarios electos para el gobierno federal y la población, Florida se encuentra entre los estados. Bueno, y a un día de las elecciones de medio término, las campañas políticas ya llegaron a su recta final. Ahora sí, la pregunta es, ¿quién logrará mañana sostener las riendas del poder en el Congreso? Y desde Washington, Randy Serrano nos explica en qué estados en particular estos puestos están sobre el país. Estamos en la recta final ya. Así es, bueno, momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con notas de inmigración. La Corte Suprema emitió un fallo que permitirá hacer un juicio sobre la decisión de añadir la pregunta de la ciudadanía en el formulario del censo a partir de 2020. Una docena de estados y ciudades... ...que para febrero de 2019 inicie la edificación del muro fronterizo en el valle de Río Grande, Texas. El gobernador Ricardo Rosselló criticó abiertamente el rechazo de la Junta Fiscal sobre la reforma contributiva. Así es, Giselle, y los señalamientos ocurrieron en medio de una entrega de nuevas unidades para la policía de la isla. Marjorie Ramírez con el informe. Rubén, no hay excusa. El tiempo no va a ser excusa para las personas que aún no han votado. Mañana pueden ir porque las temperaturas van a estar ricas, no va a haber lluvia, así que... Así es. ...perfecto. Como siempre dicen, voten para que te respeten. Así es. Bueno, madre...